¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! El primer video del año y ya estoy mas enfermo que nada ¡Ja ja! Ahora si ya puedo jugar a Fortnite Hola primeras, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevo al canal Y bienvenidos al primer video del año Si, ya se que dije que iba a empezar como por el 3 de enero Pero las cosas pasan como pasan, ya lo saben Y ya es casi, ya va casi un mes de que empezó el año Así que no he subido video, este va a ser el primero Así que para empezar, feliz año atrasado y feliz navidad Casi un mes, pero bueno Ok, antes que nada, antes de empezar con el video Disculpen mi cara, no por lo guapo que estoy Sino por lo rojo, porque, miren Tengo un foco aquí Que no es del todo blanco Entonces mi cara se ve roja, es más, miren Tengo un control para moverlo y mira Toma, toma Lo puedo poner, oye, este se ve bien Oh, perro Tengo este azul, miren, me voy a sacar un poco más y miren Ok, el verde no se ve tan mal Ni el azul, de hecho Creo que el verde lo voy a dejar Se queda el verde Bueno, en fin, vamos a ir a jugar Fortnite Porque si quiero jugar Fortnite y me valen los que no quieren que juegan Fortnite Pero yo quiero jugar Fortnite Y no tengo nada que hacer en mi casa Así que me voy a poner a grabar Y bueno, ya salió la nueva temporada O eso creo yo Sí, pero no sé si ya salió Ya había salido esta temporada Para cuando subí el último video Así que No sé si ustedes ya sepan eso En fin, vamos a poner ya a jugar Porque ya no tengo mucho tiempo Y quiero jugar y grabar un video Porque ya quiero empezar a grabar videos a tope Digo a tope siempre y nunca termino grabando nada O se me borra la computadora O pasa un mes de cada video que subo Así que gente, vamos a empezar a jugar Fortnite Porque vamos a hacer cuacha A todos los del Fortnite Porque hoy ya comimos Sucaritas Así que ya podemos Empezar a jugar Fortnite ¡Esoñe el plátano! ¡Chicheñol! Ok, para los que no sepan O no sabían eso Creo Cumpleaños el 20 de enero Para los que me quieran regalar pavos Son bien recibidos Nomás mandanme mensaje Twitter o Instagram Se los dejo aquí en la pantalla Y si no recibo nada Es porque o no tienen dinero O no me quieren regalar nada Así que Igual los dos se aprecian Mínimo un feliz cumpleaños O que bueno que cumpliste años Algo así Nomás está bien Pero pavos me gustarían más Ok Aguanta, aguanta, aguanta Ok gente Ya vamos a ponernos a jugar Como ven Caímos aquí Empezamos O sea, se vio No se vio nada Juego hasta ahorita Pero se este Bueno, había grabado Un clip antes En el que hacía un buen de estupideces Pero Uy, no, espérate Voy a agarrar primero el cofre Agarramos esto Y pum Y pum Y chiquitipum Una escopetita me vendría bien Si no me la quieres dar epic Pues Voy a ganatar a todos Con esta, la nueva Bueno, esta que lo volvían a meter La SMG está medio rara Pero Con silenciador Me gusta, pero Devuélvame la anterior Me gusta más Bueno, caímos lejos Pues porque Paró de grabar Paró de grabar la grabación Vaya Eh, hay alguien Primera víctima del día de hoy Gente, eh Ok, vamos a agarrar el cofre Que está aquí Ok Vamos a ver dónde está Este chiquito de aquí Porque yo Mira Voy a venir para acá Voy a tomar esto Y mien Se están dando Ok Mientras ellos Se dan Aguanta, aguanta, aguanta Ok Matemos a uno ya Ok Este tipo ya me Sacó de onda Así que no más voy a venir Voy a agarrar este de aquí Ok Si Yo también Les quería decir Ya he mejorado Ok Ahorita les sigo hablando Porque No, aguanta Ahí está Yes Baby Ok Vamos a tomarnos esto primero Ahí también seguimos Eh, eh Emocionando Ok Vamos a tapar esto acá Como les decía He mejorado Sí También me compré La Skull Trooper Creo que así Ya no se vio en el último video De Fortnite que subí También me compré La Guadaña Que acaba de Salir así poco También en la tienda Después de mucho tiempo Y bueno Ya tengo el sim de vida Así que Vamos a grabar Vamos a venir para acá De suerte Se me quedaron viendo Porque ven que soy YouTuber O algo así Bueno En fin Les decía Eh He mejorado mucho Y Ya llevo No sé No sé qué comentarles Se me olvidó esto De ser YouTubero Pero bueno Vamos a A volver a aprender Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Bienvenidos No te creas tampoco Tanto Ok Empezamos muy retrasados El video No sé ni Ya que fue lo último Que dije Ni que fue lo primero Así que vamos A empezar Desde el principio Vamos a agarrar Este cofre señores Vamos a llevarnos esto Vamos a agarrar esto Nos vamos a ir así Como estamos Ok Ok Escucha aquí Alin Oh Por Dios Oh 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 Eh amigo Cálmate Cálmate Brother Ok Me voy a arriesgar No Me maté Ah Lo sabía Lo sabía Sabía que me iba a matar Sabía Lo sabía Empezamos el video mal Volvamos a empezar Esos sonidos Es por si no encuentro Un efecto De sonido Que haga Lo mismo que yo quiero hacer Como teletransportarme Pero a otro partido Así que El problema Gente Era la skin El problema Era la skin Así que ya nos vamos A poner bien Es más Nos vamos a poner A una gata Una fiera Nos vamos a poner Todos negros Ahí está Vamos a la pelea Ya A la pelea Vamos Ah perro Bueno ya Nos vamos a dejar A tonterías Y ahora si Si no hablo mucho Me voy a poner Bien concentrado Para tener una partida Buena Y no un video Bien caca Por favor Así que si no hablo mucho Voy a poner música épica Acá bien perra Para Vamos a ir a Tilted Towers Para Que esto se ponga Chido desde el inicio Que esto es el mínimo Para sobrevivir Ahí está Oh esto Oh por dios Vieron lo que pasó Me mataron Pero lo maté Oh Eso fue épico Eso fue épico En cuanto lo maté Y se había Lo Clip Por favor Clipenlo Clipenlo Quiero verme un clip Mío mínimo En estos videos Así de De recopilaciones Mínimo Al que alguien lo clipe Lo mande por favor Y no sale Pues es que nadie Le pareció chido Más que a mi Que justo lo maté Y me mataron Así que Que más da Mínimo La gente se puede burlar De mi Ok me acabo de dar cuenta Que este video No está yendo A ningún lado O sea me refiero A que no lleva Ninguna ecología Estoy diciendo Pura estupideces Nomás me estoy poniendo A grabar Así que Voy a hacer una última partida Me voy a poner Super serio Voy a caer en un lugar Donde no caiga mucha gente Para poder Dominar Porque ahorita Ando frío De mis dedos Ando frío No 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 he calentado Apenas estoy calentando Voy a tratar de caer En esta casa En la casa Que siempre caigo Porque bueno Hay alguien más Tratando de caer ahí Bueno no Ok no hay arma Que arriba Y hay una escopeta Ahí Ja No te pases Era Mío No Ahora tengo La misma pistolita Ok cuando pasa eso Ajaja ¡Suscríbete al canal! Ahí está Oh, ¿qué está pasando? No sé ni qué estoy haciendo Ok, ahí ve un botiquín en esta En esta máquina ve un botiquín Voy a ver si puedo llegar sin que me maten Lo dudo, pero Vamos a ver Es metal, ¿no? Hijo Metal, 150 No sé qué me está pasando Pero con 18 de vida Dámelo, 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 papi No sé qué está pasando Llevo 3 kills con... Oh, por Dios Eso fue súper épico Ahora vamos a por los escuditos Así se remonta en la partida Ah, dejó de grabar el PlayStation Nooo Ok, se supone que Ya deben de estar viendo el PlayStation otra vez Porque yo lo dejé de ver ahorita Bueno, vamos a ir a jugárnosla Porque Notamos a todos los ositos Ok, alguien aquí arriba ¿Qué? ¿Qué onda? ¡Es Tifu! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué? Bueno, gente Hasta aquí el video Sé que es Fue un video muy raro No lo puedo mentir Pero Mínimo ya subí un video Y es lo que quería Así que Pero bueno Espero les haya gustado el video No olviden suscribirse Dejar su like Y nos vemos, gente En el próximo video Que les prometo que será muy pronto No les prometo que sea en un día Dos días Porque siempre digo Ah, sí Será un día Y nunca termino subiendo nada Así que Nos vemos En un tiempo razonable, obviamente Así que espero les haya gustado ¡Mai, grap!